Hoy presentamos el maravilloso mundo que compartimos. No importa lo que hagamos, tú y yo. Aquí lo importante es que sabemos que habrá diversión y mucho amor. Todos se divertirán, todo el día vamos a jugar. Trabajaba en mi jardín cuando los escuché decir la palabra compartir y eso me hizo recordar una historia. Si quieres algo dulce o algo muy crujiente, con fruta y vegetales sé que te divertirás. Aprobar, 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 aprobar.